Que buscarte, que buscarte, en su lugar para verte, que odia, siente mal, como en ti brillan sol. Y el amor, amareciado, muestra de la paz, libre de la pura, no hay zarzar, no hay negror. Todo es flor, todo es flor, y a todos verás, amor y amor. ¡Gracias!